El miércoles de ceniza en el cielo de la capital antioqueña, un fenómeno que se registra cada año y que obedece a la llegada de las arenas del Sahara, que además no son nocivas para la salud y sirven como abono a los cultivos. Este miércoles el cielo de la capital antioqueña se cubrió de gris. Y aunque muchos les llenó la culpa a la reactivación de algunos sectores económicos... Creí que era aguacero, pero veo que es como contaminación. Creo que es producto de lo que ya hay tanta gente en la calle. Está como todo encapotado, como que si fuera contaminación. Lo cierto es que se trata de las arenas del Sahara, un fenómeno africano que ocurre cada año. Lo que hace es que todas estas arenas viajan hacia... En estos momentos tienen incidencia en el norte del país. Se ve con la agudeza en Venezuela, pero tenemos que tener tranquilidad. Las partículas, aparte de no ser dañinas para la salud, sirven de abono en los cultivos. Que estas arenas, que es material particulado PM10, inciden en los cultivos, sirven como abono. Según el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, en más o menos tres días será superado este fenómeno.